Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy os traigo este proyecto que se trata de una bandeja o un plato en cristal y bueno, pues lo vamos a decorar con servilleta y también vamos a utilizar la técnica del decoupage. Vamos a craquelar, vamos a aplicarle una pintura dorada, que para estas fiestas viene perfecto. Decoupage es una técnica que se trata de hacer recortes, tanto de tejido como de papel y pegarlos sobre cualquier superficie, tejido, madera, cristal, plástico. Nos dan muchísimas, muchísimas utilidades y nos dan mucho juego para hacer manualidades tan bonitas como esta. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo. Vamos con el vídeo. Bien, pues vamos con esta otra idea. Vamos a necesitar una bandeja. Yo en esta ocasión la he cogido cuadrada. Esta me ha costado 1,35 euros. 1,35 euros. Y para hacer esta bandeja lo primero que vamos a hacer va a ser limpiarla con alcohol y un algodón limpio. De esta forma le quitamos todo el pegamento y grasa de las manos, polvito. Bueno, pues una vez que ya está así limpita, la vamos a dejar aquí apoyada. Vamos a poner esto así. Voy a intentar que haga menos reflejo posible para que podamos verla. Bien, pues para esta bandeja vamos a necesitar pegamento para decupar. Si no tenéis pegamento de cola de los niños del cole disuelto con un poquito de agua. Vamos a necesitar pintura blanca, craquelador al agua. Todas las pinturas que utilizamos cuando hacemos decupar es pintura al agua. Pinturas acrílicas que le llaman. Vamos a utilizar también una en color dorado. Y bueno, pues pinceles muy muy suaves. Una lima de las uñas. Un plástico para quitar las posibles arruguitas y las posibles burbujas de aire. Y un trocito de servilleta. Yo en esta ocasión he elegido esta. También nos ayudaremos de un paño. Mirad, para que se integre mejor la servilleta a la zona donde vamos a utilizarla, yo os recomiendo que la cortéis así, a pellizquitos. Podéis recortarla con tijera, pero ya os digo, a mí me gusta mucho más este efecto. Bien, yo ya había recortado todo. ¿Veis? Está todo como muy desigual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar las tres capas de las servilletas. Una. Dos y tres. Y solamente utilizaremos esta capa. La vamos a ubicar. Yo quería ponerla así, de esta forma. Lo que solamente sería una esquina de mi bandeja. ¿Veis? Así. Y el resto lo voy a rellenar con pintura y craquelado. Ya veréis qué efecto más bonito hace. Bueno, pues vamos a poner nuestra servilleta en esta posición y vamos a aplicarle pegamento para decupas. Yo, en esta ocasión, lo voy a poner directamente sobre la bandeja. Vamos a extender de forma uniforme. Y vamos a empezar por esta esquinita de aquí. Tiene que ser un pegamento cremoso, no muy ahogado, porque entonces se nos rompería la servilleta. Ya sabéis que estamos utilizando una de las tres capas que tiene. Ahora vamos a ubicarla así. En esta ocasión, cuando hacemos bandejas, colocamos la servilleta por el revés de la bandeja. No por el derecho, porque entonces no podríamos poner, sobre todo, alimentos justo encima. De esta forma nos queda totalmente cubierta y queda muy muy bonita. Bueno, pues yo voy a dejarla caer así y con ayuda de los dedos la voy a empezar a pegar de centro hacia afuera para quitar las burbujas de aire. Y ahora utilizaré el plástico. Es un plástico de estos de las carpetas de los niños del cole. Si no, pues con plástico de cocina también nos sirve. Y de esta forma vamos a quitar todas las burbujitas de aire y vamos a pegar bien bien la servilleta. Levantamos con cuidado y vamos a pegar la otra parte. Voy a hacer igual. Voy a colocar un poquito, voy a aplicar un poquito de pegamento. Y dejaré caer la servilleta. Ahora, con mucho cuidado, voy a aplicarle pegamento por encima. Esto tenéis que hacerlo con mucho, mucho, mucho cuidado. Y siempre del centro hacia afuera para quitar las posibles burbujas de aire. No os preocupéis si se queda transparente porque ha de quedarse así. Es señal de que la servilleta está bien pegada al cristal. Voy a poner un poquito más de pegamento. Con mucho, mucho cuidado. Del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. El pincel tiene que ser muy muy finito, muy suave Porque es un trabajo muy muy delicado Las servilletas se nos pueden romper Y también os digo, si eso os ocurre, no pasa nada La ponéis debajo del agua, quitáis todo lo que habéis hecho Y empezáis de cero Las primeras veces que hacemos un trabajo nos resulta muy difícil, muy complicado Pero, si nos gusta, pues volvemos a intentarlo Que no pasa absolutamente nada También podéis ponerle, si no es mucho, lo que se haya roto Puedes ponerle un trocito de esa servilleta Justo en la parte donde se os haya quedado roto Lo pegáis y no se nota, no se aprecia Veis, aquí hay zonas que están más oscuras Y entonces, como me quiero asegurar que esté todo bien pegado Pues le vuelvo a aplicar pegamento Si se queda muy transparente, es buena señal No se nota, no se nota, no se nota Bueno, pues ya lo tendríamos hecho Voy a coger un poquito de toallitas de estas de los bebés Y agitarle Voy a retirarle el exceso de pegamento Para luego, cuando apliquemos el craquelador Que esté todo lo más limpito posible Y ahora ya, pues vamos a esperar a que seque Podéis utilizar secador Yo no lo utilizo, no me gusta Me gusta más que seque a su aire, a su ritmo Pero se puede utilizar Bueno, pues yo ya la tendría preparada Para secar Mirad, este es el resultado Así nos quedaría ¿Veis? Completamente transparente Todos estos pliegues que veis por aquí No os preocupéis porque no son arruguitas Es que, ¿veis? Es un exceso de pegamento Según lo vaya absorbiendo la servilleta Esto se irá eliminando Vamos a dejarla secar Y después volvemos con el siguiente paso a paso Bien, pues vamos a decorar la bandeja Mirad cómo ha quedado ¿Veis? Súper, súper bonita Ahora vamos a quitarle Con la lima de uñas Le vamos a quitar el exceso de la servilleta Se hace con movimientos de arriba hacia abajo Para no estropear la servilleta que tenemos pegada Bien Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser Ponerle craquelador Porque esta va a ir craquelada Mirad, vamos a cogernos Un poquito de craquelador Recordad que todos los productos son al agua Necesitamos poner craquelador De una manera uniforme Y necesitamos que tenga bastante producto Pero sin que nos gote por los laterales Yo lo suelo dar así Lo suelo aplicar de esta forma Porque así consigo que las grietas no me queden exactamente iguales Sino todo el efecto contrario Unas grietas muy muy desiguales Tenemos que aplicar por todo Donde queramos que tengamos las grietas Este producto se utiliza para agrietear la pintura Porque conseguimos un efecto envejecido Y digamos que es un componente que seca en dos tiempos Y ya estábamos que líquido No es algo mas Y ya estábamos que seca en dos tiempos Tenemos que ser generosos con este producto Bien, pues ahora vamos a dejarlo secar un poquito Y necesitamos que no esté completamente seco Para que funcione realmente tiene que estar en lo que se llama un punto mordiente O sea que toquemos y nos quedemos un poco pegajosos No lo sé, aproximadamente como una hora o más o menos Es lo que vamos a necesitar para que nuestro craquelador esté en su punto Para ya ponerle la pintura siguiente, que será la que rompa Vamos a dejarlo un ratito y ahora enseguida vuelvo con vosotras Os comento que todos los utensilios que utilicemos Se limpian bajo el grifo del agua Sin ningún problema Todo, todo se limpia con agua Vamos ahora a aplicarle la pintura blanca Mirad, yo tengo aquí un recipiente con un poquito de agua A ver si consigo Que lo veamos todo Mirad, tengo un poquito de agua Y en este otro vamos a poner pintura acrílica blanca Yo la utilizo, la compro en envases grandes porque la gasto bastante Pero si vosotras vais a hacer solamente un trabajo de este tipo Yo os recomiendo que compréis botes pequeñitos Os va a traer más cuenta que comprar como yo compro cantidad tan grande Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser Vamos a poner un poquito de agua en la pintura Un poquito Para hacerla todavía más ligera Y ahora Ya vamos a aplicarla sobre la bandeja Mirad En esta ocasión A ver si se me queda así Si no Así Bien En esta ocasión Cuando se utiliza craquelador No se debe pasar dos veces La brocha por el mismo sitio Solamente se carga bastante de pintura La voy a poner aquí que la veáis Se carga bastante la brocha con pintura Y se intenta hacer pasadas muy continuas Pero sin repetir dos veces en el mismo sitio Porque lo que conseguiríamos sería el efecto contrario Entonces cargamos bien Y pasamos De esta forma También se puede hacer Si os va mejor Con esponja Otro día la haremos con esponja Y así Vosotras ya veis el resultado Y decidís cuál os gusta más Pero como todo Siempre os digo igual Todo esto es muy personal Y depende mucho De lo que os resulte más fácil No porque una persona lo haga así Todas tenemos que hacerlo igual ¿Veis? Vamos aplicando Y si os dais cuenta Ya va rompiendo Ya van saliendo las grietas Vamos a dar con mucho cuidado Y ya van saliendo ¿Veis? Y ya lo tendríamos preparado Solo nos quedará esperar a que seque No le puedo dar la vuelta porque está todo muy tierno Y podría estropear el trabajo Pero ya veréis cuando demos la vuelta lo bonito que queda por el lado del derecho Y ahora voy a dejar aquí que vaya secando Voy a limpiar todos los utensilios Y ya una vez que esté seco, muy 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 seco Le aplicaríamos la siguiente pintura que en esta ocasión será la dorada Voy a ponerla en un sitio que esté más firme Y enseguida vuelvo con vosotras Ya tenemos nuestra bandeja pintadita y seca Mirad que bonita que queda Me encanta este efecto Ahora lo que vamos a hacer va a ser Ponerla otra vez por la parte del revés Yo le voy a poner Una pintura dorada Vosotros podéis ponerle el contraste que más os guste Se trata de Que se vean Por el derecho La segunda pintura que tenemos hecha por el revés Mirad, yo voy a poner muy poquita Y la voy a aplicar Con este tipo de esponjitas Estas las compro en Teddy Mirad, me cuesta un euro Y vienen cuatro medidas diferentes Me van geniales Como es un plato grande Voy a coger esta que es un poquito mayor Y solamente vamos a impregnar Nuestra esponjita Y le vamos a ir dando toquecitos Pequeños toques Por todo alrededor de nuestra bandeja De esta forma vamos a conseguir Que por esta parte del derecho Se nos vea Mirad, el dorado es una preciosidad Voy a ponerle por toda la bandeja Ya os digo que esto va a vuestro gusto Yo algunas veces les he puesto Colores súper subidos Granates, azules, verdes Ya os digo, dependiendo del color que queráis Que se vea por el derecho Le vais aplicando por la parte de atrás Es que queda súper bonita Fijaos que contraste más lindo Voy a poner un poquito más Podéis aplicarlo con pincel A mí me gusta hacerlo así Con esponja Yo suelo utilizarlo mucho Cuando hago decupas La esponjita Me sirve de muchísima ayuda Me gusta más El efecto que hace Con esponja Que con pincel Ahora vamos a dejar secar Y cuando esté sequita Le vamos a dar otra mano Para que nos quede Aún más subido el color Y se nos note mucho más Por la parte del derecho Voy a dejarla aquí Que seque Y ahora Cuando ya haya secado Esta primera capa Volvemos y terminamos Con la segunda Pues ya tenemos terminada Mirad Así nos ha quedado la bandeja Súper súper bonita Yo lo que voy a hacer Ahora va a ser Por la parte de atrás Voy a protegerla Con un barniz al agua Lo voy a aplicar Igual que he aplicado La pintura dorada Con pequeños toques Y con una esponjita Le vamos a dar Por la parte trasera Lo vamos a dejar secar Y de esta forma Lo que vamos a conseguir Es proteger nuestra servilleta Pero no es Para meter Este plato O esta bandeja Bajo el grifo Para ello No nos protege Sí que nos protege A la hora de Limpiarla Con un paño húmedo Por la parte trasera Pero nada más Lo que sí podemos hacer Es utilizarla Por la parte de arriba Para poner incluso alimentos Porque es cristal Y el cristal Ya sabéis Que se limpia Perfectamente No hay ningún problema Bueno pues Yo voy a ponerle Este barniz Que ya sabéis Que todo lo que estamos utilizando Son productos al agua Voy a protegerla Por la parte de atrás Y daré por finalizada El trabajo de hoy Bueno amigas Pues este ha sido El proyecto de hoy Una bandeja O un plato De cristal Decorado con decoupage Y craquelado Y bueno pues Creo que Ha quedado bonito A mí la verdad Es que me encanta Particularmente me encanta Espero que Que lo hagáis Si os gusta Y por supuesto Que lo compartáis conmigo En mi grupo de Facebook El taller de amparo Si te ha gustado este tutorial Ya sabes Regáleme un like A mi canal Que él te lo agradecerá Y nos vemos En el siguiente proyecto En el siguiente tutorial Si es que te apetece Un beso amiga Chao 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 Chao